¡Suscríbete al canal! No lo sé No hace falta, no hace falta, tú lo cortas y ya lo hagas Yo creo... Hola otra vez Hola otra vez Un par de grabaciones al día y... Una semana para suscriptores Dime ¿Has visto? Mira la... La situación en América Es que con Fertemelo te escucho ¿Cómo puede mejorar? A ver, ahora dime Ya se investiga eso Oye, ¿por qué la dinastia floating Me supera? Eh... será más grande No, Diego No... ¿Cómo has quitado Sí Ah bueno, creo que el nodo de... Creo que el nodo de China es más rico Y la de Alemania la tienen base 150 Ah... La escritura es la que te supera Germania Y yo, pero... A que te reviento Es que los Germanios no saben escribir Germanios, dale con Germanios Los Germanios Los Germanios de toda la vida Las plantitas estas, ¿sabes? Los Germanios No son los Germanios No son los Germanios No son los Germanios No son los Germanios Algún día la vida viene, ¿eh? Algún día Cruzado Esa al lado del Golfo de Aden La isla que está al lado Sí, esa Mira la religión Es Calcedonia en sí ¿Pero qué cojones? Bueno, o sea, o sea, es Calcedonia Está en medio de todo Calcedonia Pero mira alrededor ¿Dónde? Aquí sigue habiendo... Sí, está los fetichistas Y la arábica del sur Sí, pero es que es muy random Que... Cristianos En una isla así... No, pero si hubo cristianos en esa isla ¿Dónde? 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 En la isla de abajo de Arabia Que hay una islita Ah, eso luego se convierten en moros No la veo No la veo Ojo de Arabia Hostia, no la veo Esos serán vikingos Estos muertos serán vikingos También, también A ver, mapa de players 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 El cruzado Tío, también está El cruzado Sí Uno, el cruzadito El cruzado El cruzado Del de generar de las dos estrellas Que ahí entra un ejército gigantesco y se lo matan, solo Persia Dígame Auntret 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 Los hermanos contra los negros A ver que nada ¿Cómo, cómo, cómo? Los hermanos contra los negros Contra los negros Ya, ya habrá Cuál será la raza superior Los negros, hermanos Los negros Los negros Los negros Los negros Los negros Los vikingos Sin duda A que te invado A que te invado A que te invado Inténtalo Inténtalo Que tengo mil veces más que tú y mil veces más dinero Venga por los negros Va, a ver si te lo puedo Vamos, vamos Te estaremos esperando con nuestro regalito Con nuestro regalito Con nuestro regalito Con las piedras Con las piedras Con las piedras ¿Qué piedras? Mi gran rabo Usaremos nuestros rabos para lanzar piedras Los negros Todos veis como los vascos tirando ahí pedrusco enormes, ¿no? Yo tengo tres colonias y gano dinero Vaya mierda Bueno, no, 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 no No, 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 no Yo tengo cinco y gano Cinco colonias Ocho, colonias Ocho, también tengo ochenta Ocho, también tengo ochenta Ocho, ocho, colonias Ocho, Tirol Ocho, su Tirol la 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 manzana jajajaja de sus hijos el futuro de anunció que se mueve de la marcha en el futuro ese de los miembros los nativos hijos como que nativo no no acepto a ver política y expansión a ver, vamos a hacer 27 países a ver, Sabian vale, pues muy bien por ti ostia, 75% de autonomía esto hay que quitarlo ah, autonomía no mierda como le bajo yo la autonomía el martillo y la espada martillo y la espada martillo y la espada pero creo que hay donde esta tu escudo ah es una columna es una cadena rota bull beans, bull beans, no puedo construir ninguna bull beans tengo una pregunta que me sale un puño con como drogas a su lado y a su otro lado o sea la cruz de dios la cruz de dios la cruz de dios la cruz de dios eh, los estados ¿Eso que es? los estados y pa que sirve Pues para mantenerlo contento y si lo tienes contento no puedes hacer cosas Pues está bien, está descontento Pues contentalo Es que no puedo hacer nada Si puede, mira, vea el martillo y la espada Si, pero es que ya lo he hecho, o sea Pues dale más provincia, no sé Cultura de Lins austriaca, tu puta madre Ah mira, los nórdicos están comenzando, los germanos están empezando a aceptar la escritura Increíble Es que mi líder ha dicho, oye, vamos a aprender a escribir, ¿no? Más o menos Más o menos Yo voy a tardar media vida para asimilar la escritura A lo... Es que los germanos son rápidos, eh Pero aprenderán la escritura romana Que es bien distinto No van a aprender el runico Bueno, a lo mejor ven la romana y dicen Hostia, ellos hacen esto, pues vamos a hacer ahora la nuestra Pero la hacemos mejor Mejor Y recuerda que tiene que haber un término para decir mujer que nos dé goce Ay, qué puto amo somos los germanos Qué pesado No Mira al enigui y yo ¿Quién es que dice que pesado? No Mira al enigui Mira al enigui, ¿no? Hay que ver, hay que ver Porque sepa que desde ahora estás marcado Es marcado Ven, ven casi el dedo Tú Y que te veo Te veo Te veo Y te voy a invadir Te veo Y te voy a invadir ¿Harto de qué? Te verás que estás rodeado de pateras Cuando llegue esta ocasión Vas a sufrir mucho Un día tus descendientes sufrirán mi ira de las pateras Y no lo sufrirá ni tu primero, ni tu segundo, ni tu tercero Sino tu cuarto rage El rage europeo lo sufrirá No, 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 te he dicho que me acabo de quedar sin dinero Pero gano, mira, te digo cuánto gano Oye, pero dime en qué has invertido tú ese dinero Pues en edificio ¿Pero cómo puedes construir? Yo no puedo construir nada Que no hay nada Que no hay para construir Yo sí Fortalezas, ¿no? No Espera, ¿qué forma de gobierno tiene? Dímelo Eso Tribal Kingdom Reino tribal, claro Eso sí que pueden hacer cosas Pero No lo era también Germania Mira, yo te voy Yo estoy construyendo como algo religioso Que me da más 20 Más 0,50 No, no te voy a dar más dinero No, no, pero es que no te estoy pidiendo Te estoy diciendo cómo quedas sin dinero ¿Cómo coño puedo construir tú? Joder, a ver, espera Porque tú eres... Tío, no puedes dar más velocidad Que necesito que sea el año 75 No podemos Yo también, tío Tío, tú eres tú 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 A ti no es A ver, he dicho He dicho que no puedo Con la tecnología, pero Pero, ¿cómo coño es un idiota? Tienes el nivel 7 ¿Cómo coño es un nivel 7 ya de tecnología? Ni puta idea, pero... Pero, ¿quién tiene... Yo no tengo nivel 3 Ah, pero... Pero dices China Porque se me está muriendo el líder Ah, pero dices China, ¿no? No No, yo... Este Ah, que... ¿Por qué? Es que los nórdicos surgen después de los germanos Por eso yo tengo una cultura más antigua No, es que se habrá pillado un grupo tecnológico distinto Porque China tiene tecnología 9 ahora mismo No 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 te tiene que haber prestado una mierda de dinero Pero si nos vas a beneficiar a los dos Los más atrasados somos los subatarios A ver, las primeras tecnologías Lo único que cambian Los líderes también son bastante atrasados Mira Pero mira, la tecnología fijaros Lo que cambia Si no cambia mucho Mira Bueno ¿Qué hace pasar a la siguiente? Mira, yo con tecnología 4 pasaba a 5 Fuego de infantería más 0,02 Hombre, a mí el nivel 3 O sea, el nivel 4 de militar tampoco es que me sirva de mucho Un choque de la caballería Yo voy por el nivel 7 ¿De qué? Pues a mí sí me daría algo Ah, pero... Pero... ¿El hk lleva caballería? Claro Eh, no No, no No, no No, no Adentro de muchísimo no Ah, ¿por qué dice que tienes caballería? No lo sé Es que... No, el nivel 4 da más 0,05 al... Eso sí No, pero porque ellos son un grupo tecnológico que no tiene caballería hasta más adelante Cruzado ¿A que no sabes cuánto necesito para pasar de nivel? 7.555 7.555 Ah, eso es una caballería Bueno, pues ya no Pero más o menos os digo que esto tiene creo que hasta 92 o 93 tecnologías Creo que es hasta 99 O sea, pensar todo el espectro que llega y fijaros cuánto tiempo queda para pasar la siguiente tecnología A mí me pone que 18 años para pasar la siguiente tecnología A mí me pone... A mí me pone... A mí me pone... A mí me pone... Perdón Eh, el 147 Pero ver a mi 15 años 20 y 25 años O sea, que así... yo los yo estoy haciendo militarmente yo estoy en política comercial 50% de asimilaciones y 50 menos de que se me alcen en armas hay mi pequeña merced que es que es malo yo iré retrasado de tecnología pero aquí ha terminado la ayuda económica pero si es bien para los dos, cuanto más rico sea yo, mejor para los dos pero una cosa como te caliente y yo me caliente me debería 800 de dinero pero como no va a pasar eso y además confío en que no pase ya no, aquí está el turno y todavía no se ha construido todas no se puede construir no se puede construir no se puede subir la velocidad almirante Cervera va junto a ese que manco no, no y guiarados guiarados también ha sido guiarados por eso digo velocidad 2 y como se queje alguien le parto las piernas seguro me siento poder me siento poder me siento poder porque hay un un caro romano aquí a saber que está haciendo laia no hay emperador no hay emperador no hay nada no hay emperador pique en el que ha estado si aunque el titi y luego de la época actual del la que me dio vuelvo a aparecer este símbolo pero para la unión europea tiki tiki y que el oro santa con verdad hoy no bueno pues la verdad es que bueno de momento vemos ahí que mierda ostia 37 casi ya hemos de culo el ejército romano donde donde al sur al sur están en venecia en guerra ah rebelde donde matan los verditos bien y no es rebeldes rebeldes nobles rebeldes nobles o nobles rebeldes rebeldes nobles se quede independizar junto a venecia y hacer su propia idea su propia república pues eso no puede ser que yo quiero venecia mejor la nación independiente y tu la tomas deberías tomar tu porque yo no me la quedaría no te la quedaría no porque estoy muy lejos es muy fea no es que haría no tiraría a ver si me voy a escuchar no te lo de tu gusto lo entiendo lo entiendo sardavio bueno vuelve a ver hay como como tratan de la colonia quien es un tiro Tonto Tardan un montón en todos lados Pero es que yo subo un colono ¿Cómo subo yo el colono? Subiendo Mirale, mirale ¿Cuántos colonos tienes? ¿A qué velocidad va? ¿A qué velocidad te va? Tengo tres 18% chance o extra Una de 47 Una de 353 y otra de 24 Tengo más 35 por año Pero porque solo tengo un colono, ¿sabes? No, no, pero igualmente, ¿a cuánta velocidad va? ¿Dónde llegan? Llevo a 45 Eh, 10 Ay, me equivoco Eso es una mierda Antes me voy a 35 y ahora Voy a quitarme en relación con el chido No, perder Me sé que es Yo con mis colonias me tengo que ir al sur Que si no tarda medio año en colonizar Y necesito ¿Cómo de colonias? ¿Qué me está contento? O sea, a la derecha tuya A la derecha tuya A la derecha tuya Que voy a empezar con los colonistas, ¿vale? En desfile y carnaval, ¿no? A la izquierda es nada A la derecha es tuyo Ah, a la derecha he dicho ¡Sorbor, mierda! Ya estamos con... Vale, vale En el Báltico, pero en el Báltico perdido, ¿eh? En el Báltico muy perdido, por ejemplo En lo que puedo En el territorio que puedo O sea que... Conisberg es mío, ¿eh? Yo estoy en... Eh, porque... Porque necesitaba un rival, Tatey Ah, ah, al lado... Yo estoy haciendo al lado de Conisberg Yo estoy al lado de Conisberg Porque yo todavía no tengo rival Para que me quite el mensajito Es mensajito de... No tiene rival No, 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 no No es nada personal, ¿eh? No me quite el rival No te creas que voy a por ti Porque no voy a por ti A ver, me quite a 40 al año No, 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 no No quiero problemas con el Imperio Bizantino Oye, ¿qué vas a hacer? Estoy en menos uno Oye ¿Qué haces tú ahí? En esto Pero es que lo necesito Para irme más para abajo Oye, pero que Conisberg Tiene que ser mío Sí, conisberg está al lado Pero... ¿Qué haces tú ahí? Que eso es mío Pero que eso... Que yo me tengo que ir para abajo ¿Cómo que para abajo? ¿No tienen Rusia por ahí? No, es que Rusia es muy pobre Y por medio siglo Pues cogen... No, es que es una tierra muy dura de vivir No tienen comida ni nada Mira, neva, neva Toma neva Que es un nodo comercial América es mucho mejor Mira África no... Yo me voy... Mira Hermano Lo que voy a hacer yo es colonizar para el sur y a la derecha, ¿no? Para la derecha Polonia, Polonia, Polonia y para ti Vale Y los territorios que colonicen que tú quieras, te lo ven Ya está Y si piso Y todos contentos Sí Bueno, chavales Hacemos una pausa Y bueno Nosotros hacemos una pausa Vosotros lo vereis mañana Así que nada Cuidaros Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!